Música 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 I think it's not enough right now. If you think that there are 892 TV channels as well. So, look at this story, this is something which as long as there is an audience. For us, we've got 55 million consumers. Even if a million people take an interest to it, it's reaching out to that. So, as long as we're making good quality content, the ability to reach out and curate those audiences is there. That's our job. That's what we will basically be doing out there. So, what is the pros and pros of this platform? See, I think the pros of a digital platform is that it's anytime, anywhere. It's like I say, prime time is my time. You know, I'm not restricted by going to a particular place or watching a program at a particular time. The cons are that you still need connectivity, you still need a digital device to doing it. But that's also the change. India is now the market leader as far as the lowest price data in the world. So, broadband is going to become like electricity and water. And what are your eyes for? Okay, which ones have you played with these characters? Let's go out and spend a little more time to get up and play with the character and the operations. See, there is a certain kind of mystery around the character. I played Gora Singh. That character was totally different from this. Gora Singh was a big Adarshwadi, such an upfront character. Zee is so mysterious. Zee doesn't reveal anything. You will know in the series and in episodes you will know that he doesn't show any emotion, any expression on his face. So, he doesn't even understand what he's going on in his mind. So, for me as an actor, it was a bit difficult because we play as an actor with expression, we are more expressive. We express ourselves, but the Zee doesn't express anything. So, there is a mystery around him and which worked very well. It was an amazing experience. Amazing experience. As you know, the real location has been introduced, what is the fact that you can do with the real location? See, the real location has been shot in the real location. When you shoot in a studio, if we shoot in a studio, then people don't talk back. There is a certain environment given to you. But when you shoot in a real location, the challenge has increased. It's what you can do with the real location. If you don't have a problem with your eyes, you can do your work. And most of the scenes you have shot without any permission. Hidden cameras, how do you do your work, just push push. So, that's an interesting guy. It's probably the same thing. It's the same thing with a gorilla shooting. So, as an actor, you have a new confidence that you can do any environment with someone. ¿Qué es lo que hay? Como me han compartido un incidente de que alguien está llegando a 10 euros y tiene una compra de 10 euros y tiene una compra de 10 euros. Es un desafío. No tienes que perder tu character. Es un desafío. Eso es un desafío. ¿Cómo? ¿Cuál es el actor que hay? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el tema de los insectos que se desee? ¿Que salen? ¿Cuál es el tema del servicio de la 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 la? No me importa porque no me falta. Es uno de los músicos de la 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 la. ¿Cuánto es el tema? ¿Cuál es el tema de las cosas más, no necesitas? ¿Qué es lo que les se amamos a la 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 la? ¿Se... es muy fuerte, como Nere sir ha dicho que el reach es mucho más grande. Cada uno, incluso en el building a watchman, auto walla, todos tienen un phone. El reach es muy solid. Si el reach es mucho más, entonces tienes una escoba, hasta llegar a llegar a la mensaje de que esto no es bueno. Ahora, como el nombre sugerido, es el hankar. El hankar es sobre el ego. El hankar es sobre el ego. El hankar es sobre el ego, el hankar es sobre el ego. El hankar es sobre el ego. El hankar es sobre la gente, que los más nos informan los que tienen sus formas. Pero yo digo que cuando la gente dice que no es una manera de que no es la persona, sino que no es el ego. Así que eso es como el ego. El tema de que se comunes a la gente, que no es verdad. Entonces, esto es como el ego. Y, como el Nere sir ha dicho, el reach es mucho más. Entonces, el digital medio es un fuerte medio. Yo quiero decir esto porque me gustaría preguntarte a ti. Una cosa que estaba diciendo es que la historia de diferentes personajes de diferentes personajes es muy agradable. Ahora, si ustedes pensen en digital audiences, hoy en día estamos mensajes en el teléfono, viendo la televisión y conversando con alguien. Eso es lo que se llama multitasking. ¿Quieres compartir un poco sobre lo que te ha inspirado en algo así? Sí, como un escritor y co-director, quiero decir historias. Tengo una historia real y es una historia real. Hay una historia que nos podemos relatar y no nos podemos relatar. Entonces, si ves en la historia, hay una persona que tiene una profesión o dos profesionales. Todos los problemas tienen tu preferencias y son profesionales y también tienen su propia historia. No hay cuatro, pero aquí hay siete estas cuestiones. Son cinco protagonistas, son Guillermo, que despeens, y Mamujaan que despeens. Entonces, todos los que siguen. ¿Le creen que no est un personaje? ¿Qué es lo que no? Pero no tienes ninguna progencia o que esto es verdad y que es verdad. Está en una plataforma de una moderna. en este programa. Así que cuando el story se muere, entonces vamos a pensar en la que lo ha dicho. ¿Hay algo más que hay que ver con la lengua de la lengua de la lengua? ¿Qué es lo que hay en la lengua de la lengua de la lengua de la lengua? El autor de la lengua 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 de la lengua. Quiero decir, estamos escribiendo, y tenemos una lengua de la lengua de la lengua de la lengua. Este es un lengua de la lengua. Cuando estamos escribiendo, estamos en este mundo digital, por qué no vamos a hacer algo, pero no estamos pensando así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? So we like you said that there's always been a back story you would find a what is season to explain? Of course so we have developed back stories even while we were writing the characters a lot of it we haven't briefed people on purpose but we are developing it and this season we are writing for more seasons but as you go further it will be a much much larger story the first season we don't call act one in our opinion ¿Cuál es la historia de USP? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.